Como medida preventiva acerca de la alta probabilidad que hay en el Departamento de Sucre de contraer el coronavirus, otro tema principal en medio del Consejo de Gobierno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en el día de hoy manifestó que a partir de la fecha se suspenderá cualquier tipo de aglomeración, incluyendo celebraciones personales, manifestaciones religiosas, así como también el parrillero en motocicleta. En el tema del tránsito ya dije que se va a establecer un sistema de capacitaciones y de controles. Y el tema de mototaxis y de parrilleros se toma en el marco de la política de tránsito, pero como sabemos que no hace parte de la legalidad de los medios de transporte, le vamos a dar un tratamiento especial por fuera del tema de tránsito. Vamos a iniciar toda una campaña de comunicaciones y de pedagogía, que la estarán conociendo en las próximas horas. Y vamos a ser supremamente estrictos con las aglomeraciones. Se suspende cualquier tipo de aglomeración en nuestro departamento. Ni discotecas, ni pick-ups, ni parques, ni cumpleaños, ni matrimonios, ni aglomeraciones religiosas, ningún tipo de eventos que sea una aglomeración. Evitar incluso las grandes reuniones familiares. Procurar ser muy conservadores con las entradas y salidas de nuestros hogares en estos momentos de aislamiento. El virus no distingue ni raza ni estrato. El virus no distingue ni raza ni estrato. Todos tenemos una condición de vulnerabilidad. Y todos somos susceptibles. Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos un mayor nivel de exposición. Y tenemos que asumirlo. Y el personal de clínicas y hospitales tiene un protocolo biomédico para poder establecer sus cuidados. También en cuanto tengamos listos todos los protocolos y todas las medidas para socializarlos. Vamos a hacer consejos de riesgo en todos los municipios. Se van a establecer unas rutas especiales con las EPS. Hay un sitio especial que es el tema de San Benito. Se va a suspender la celebración por lo menos como está establecida de las festividades de San Benito Abajo. La peregrinación de San Benito. No vamos a permitir la peregrinación de las festividades del Milagroso de San Benito. Y vamos a comenzar a tomar medidas en la vía y en el mismo municipio. Esperamos contar con toda la solidaridad de la Iglesia en esta tarea. El gobernador de Sucre resaltó que en el día de mañana se emitirá el decreto donde se estipulará una a una las restricciones donde de manera general abarcará todo lo que tiene que ver en las prohibiciones en temas sociales, culturales, políticos y económicos a raíz de esta situación. Telenoticias para estar bien informado.